Jaime Jorge ¡Sí! Venga, bien, bien Igual, Paco, igual ¡Venga, venga! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, venga! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue muy bien, Paco! ¡Ahí gasta, gasta todo! ¡Quedan 20! ¡Venga, ahí gasta todo, Paco! ¡Eso es! ¡Mete la pierna! ¡Abajo! ¡Eso, eso! ¡Dale, vale! ¡Quedan 11, Paco! ¡Quedan 11 segundos! ¡Venga, vuelta, vuelta! ¡Eso, eso, Paco! ¡Nada, nada! ¡No, aguanta, 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 aguanta! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Deba ese yuco! ¡Niguo yuco va a ser! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias!